del Ministerio de Desarrollo Humano. Cristian Morales. Hola Cristian, ¿cómo estás? Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35, te saludan. Buen día, Vanessa. Buen día, Jorge. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, Cristian. Gracias por la atención, Cristian. Bueno, la idea de hablar con Cristian era conocer más sobre el voluntariado social que se ha creado como una base de datos, digamos así, dentro del Ministerio de Desarrollo Humano. Están capacitando a toda la gente que se inscribe, pero que también lo hace con el fin de colaborar en tiempos de pandemia, ¿no? Que no es nada menor esa decisión. Bueno, Cristian, contanos, ¿cómo surgió la idea de este voluntariado? ¿Qué capacitaciones se están realizando? Bueno, nosotros empezamos por decisión del Ministro Fabián Avallá y obviamente con la autorización del Gobernador Sergio Iñac. Es un trabajo que tiene que ver con prepararnos en cuanto al recurso humano para las situaciones complejas. Ese fue el objetivo que nos planteamos como gestión y teniendo en cuenta otros parámetros distintos a la pandemia, ¿no? Nosotros somos una provincia con una actividad sísmica extraordinaria respecto a otras regiones del país y, bueno, tenemos algunos fenómenos climáticos como son los vientos sondas, las lluvias de verano, que muchas veces ponen en jaque las situaciones de vulnerabilidad social que tenemos en la provincia y que muchas veces podemos tener los recursos económicos y físicos, pero no los recursos humanos para una catástrofe o una situación de emergencia. Ese fue el objetivo, sin saber si había algo similar a un terremoto, pero más perdurable e invisible como es una pandemia. Y, bueno, esto potenció y aceleró la necesidad de conformar, bien decías vos, una base de datos de sanjuaninas y sanjuaninos dispuestos a donar su tiempo, su conocimiento y su voluntad a muchos sanjuaninos que pueden estar llegando a necesitar cuestiones básicas y que el Estado muchas veces debe garantizar y no cuenta con el recurso humano formado y capacitado. Ser voluntariado es mucho más que ser un voluntarioso. Eso es un poco lo que venimos trabajando en estas capacitaciones porque el voluntario respeta pautas de trabajo, entiende que hay una verticalidad en la toma de decisiones, planifica, acuerda sistemas de trabajo y ejecuta. El voluntarioso generalmente se basa simplemente en sus ganas y muchas veces termina complicando en sus ganas de hacer la estrategia que se ha tomado o se ha decidido para abordar cierta problemática, no entiende de la verticalidad, no entiende o no respeta las definiciones que tal vez se están tomando y muchas veces, como dije recién, se termina generando un solape de asistencia en algunas zonas y la desasistencia en otras, producto de que, bueno, el voluntarioso se va manejando de acuerdo a lo que escucha o a lo que siente y no lo hace en el marco colectivo de una definición conjunta. Nosotros hoy por hoy, en conjunto con Cruz Roja Argentina, con Scouts Argentina y Caritas, venimos encabezando un trabajo a lo cual se han sumado muchísimas ONG e instituciones de la provincia de San Juan con el visado técnico de Castos Blancos Argentina, desde Cancillería, que conforman el voluntariado humanitario más grande del mundo en el marco de la ONU, y también a todas estas ONG, que han sumado muchos sanjuaninos y sanjuaninas que no pertenecen a ninguna institución y que han encontrado en el voluntariado un espacio, insisto, para formarse, capacitarse, y una vez que entendamos que tenemos lo básico y mínimo para poder generar actividades, vamos a estar en territorio. Hoy entendemos como prioritaria la formación en base a la experiencia de todas estas ONG, y por eso es que el 19 de agosto pasado, conmemorándose el Día del Voluntario Humanitario, se lanzó la primera capacitación, y en el día de antes del 10, el miércoles 16, hemos hecho la segunda capacitación a cargo de la Acción Católica Argentina, donde han podido contar sus experiencias de voluntariado, y vamos a seguir así una vez por mes, y a Zoom, haciendo participe a otras organizaciones en las capacitaciones, y bueno, llegando a muchos sanjuaninos que en este contexto de pandemia no nos queda otra que la capacitación virtual, ¿no? Así que aprovecho la oportunidad que ustedes me están dando para invitar a los sanjuaninos y a las sanjuaninas que quieran participar en esto, que se inscriban en voluntariado social, punto sanjuan, punto go, punto ar, es el lugar donde pueden registrar, y a partir de ahí empezar a hacer parte de esto, que les cuento un dato curioso, uno de cada cinco inscritos son varones, el resto son mujeres, lo cual marca una clara tendencia de la mujer en una cuestión solidaria, permanente, y la gran mayoría también son jóvenes, menores de 30, y después tenemos mucha gente mayor de 55 años, son los grupos etarios más numerosos, de diversas profesiones, de diversos oficios, tenemos arquitectos, tenemos peluqueros, cocineros, abogados, gente que se inclina por el cuidado de los animales, por el cuidado del medio ambiente, tenemos voluntarios de diversas ramas, y profesiones y oficios, y bueno, en un tiempo más vamos a estar generando dentro de ese voluntariado una clasificación por esfera que nos va a permitir identificar, de agrupar, de aglutinar voluntarios específicos para distintas tareas, y a partir de ahí vamos a empezar con capacitaciones específicas, hoy estamos con capacitaciones genéricas, que nos sirve a todos para futuro poder hablar todos del mismo idioma, y bueno, más adelante vamos a empezar a capacitar a cada uno de los voluntarios que las esferas son numerosas, tenemos esferas de recreación, esferas de contención psicoemocional, esferas que van apuntando a lo espiritual y lo religioso, esferas de medio ambiente, de la parte de servicios generales, como es la cocina y la atención integral de la persona que podemos llegar a tener evacuadas en algún centro evacuado, digo, es amplísimo el marco que lo que queremos marcar es que no hay excusa a la hora de ayudarnos, todos podemos aportar algo desde lo que sabemos hacer, desde nuestra pasión, desde lo que nos gusta, todos podemos contribuir cuando hay otro sanjuanino o otra sanjuanina que necesite, ¿no? Bien. Cristian, ¿cuántos voluntarios tienen en total anotados hasta el momento? Hoy van más de 1.700 voluntarios anotados. ¿Se pueden seguir inscribiendo? ¿No tienen cupo? No tiene cupo, insisto, las capacitaciones son el segundo miércoles de cada mes, las hacemos a las 18 horas, vía Zoom, duran una hora cuarenta, son capacitaciones con PowerPoint, con videos, son la verdad que muy interesantes, y la primera contamos con la participación de Cascos Blancos, vía Zoom desde Buenos Aires, también se inscribió gente de Chile, y hay otros, también gente de otras provincias argentinas que están muy interesadas en este modelo que ha implementado la provincia, que es un modelo mixto, donde el Estado, en conjunto con las instituciones, articulan estas acciones conjuntas y que hacen que cuando la naturaleza nos quiera sorprender, estemos un poquito más preparados y capacitados para dar respuesta. Cristian, cuando vos hablás de capacitación, ¿qué tiene que ver con la Cruz Roja, primeros auxilios, cómo actuar en caso de catástrofe, ese tipo de capacitación están dando? Sí, son capacitaciones integrales, como dije recién, nosotros hemos dividido en dos partes, en una genérica, y luego vamos a hacer las específicas. Hoy estamos trabajando lo genérico, tiene que ver con todo el formato de la asistencia social. Nosotros no es un voluntariado de búsqueda y rescate, ¿bien? Esto vale aclararlo, es un voluntariado que, ante la necesidad de generar centros evacuados, supongamos un evento sísmico, que nosotros necesitemos generar espacios de contención para los afectados, ese espacio necesita una logística de recursos humanos interesante, que permita la atención y cubrir todas las necesidades mientras estas personas estén evacuadas, ¿bien? Y las necesidades van más allá de un plato de comida y de un lugar para dormir. Cuando son estadías prolongadas, lo psicoemocional, la recreación y distintas cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta. Nosotros, si ustedes recuerdan, en el año 2013 tuvimos inundaciones en Mediagua, estuvimos en el departamento de Mediagua durante un par de semanas bajo el agua. Luego, en el 2014, tuvimos distintos fenómenos en Caucete, en Pocito, inundaciones muy fuertes, tuvimos como en el mes de febrero como 10 días sin parar de llover y tuvimos gente en situación de evacuada en las escuelas. Ustedes recuerdan una situación compleja y hace un tiempo atrás tuvimos zonas afectadas en la bebida, también con las lluvias de verano y pues... Todo esto, si el Estado no mira al ciudadano como un sujeto de derecho integral y que necesita más que un plato de comida y un lugar para dormir, lo que terminamos generando es un depósito de personas y no es justamente lo que el Estado debe garantizar. En ese sentido es que nosotros hemos generado esto para que llegado el momento la contención de las personas vaya más allá de esos servicios básicos e inclusive hoy el Estado lo está haciendo con las personas que están en aislamiento obligatorio por casos de COVID positivo. Este Ministerio en conjunto con Salud Pública está llevando una abordaje integral caso por caso telefónicamente no solamente de lo asistencial en cuanto a los recursos alimentarios y de higiene que el Ministerio lo hace sino también desde una mirada psicoemocional para que este impacto de tener un COVID positivo en un domicilio afecte lo menos posible tanto al paciente como a su contexto cercano. Es una mirada distinta a cómo se ha venido trabajando la emergencia. Hoy hay un trabajo interdisciplinario que es un pedido del gobernador donde los ministerios nos hemos sentado y nos sentamos continuamente a ver cómo vamos mejorando la calidad de vida en base a cómo la pandemia nos va afectando. Bueno, el voluntariado se encamina hacia eso. Que tenga que ver que en los casos de emergencia la improvisación se reduzca un 20% y la planificación sea el 80% y no como generalmente ha pasado que era la improvisación del 80% y la planificación del 20%, ¿no? Bien, ¿y cómo va a continuar la agenda de capacitaciones, Cristian? Bueno, nosotros la primera capacitación fue específicamente sobre qué es un voluntariado. Era necesario explicarle a los santandinos que esto es un trabajo colectivo y en equipo y que los voluntariados tienen contextos y parámetros básicos como son la verticalidad y el respeto a las normas de trabajo. Era fundamental explicar lo que es la comunicación circular ascendente, descendente y cómo llegada la emergencia se conforma un COE en un centro de operaciones de emergencia y ahí se centra la información que en base a esa información se toman las decisiones y que esas decisiones luego vuelven al campo, al territorio para que se ejecuten. Fue lo básico. Eso fue la primera que fue con cascos blancos en Buenos Aires y antes de ayer ya hemos entrado a trabajar en el rol del voluntario en sí. O sea, arrancamos desde lo colectivo de los macros a lo micro. Ahora hemos hablado del voluntario y las facultades del voluntario, el rol del voluntario, el perfil, cuáles son sus herramientas y también experiencias reales de voluntarios sanjuaninos que han participado en distintos eventos. Ya la próxima capacitación va a tener que ver sobre la articulación interdisciplinaria para poder articular entre estas distintas esferas y lograr que el objetivo que tengamos en ese momento tenga efectividad. Todo esto lo hacemos, insisto, con videos, con PowerPoint, con gente que lleva años en esto y que su experiencia en presitorio nos sirve un montón a la hora de poder explicar a qué queremos llegar. Por eso Cruz Roja que es una organización internacional igual que Scouts y Caritas son organizaciones con una experiencia tremenda en situaciones de emergencia y ni hablar de cascos blancos. Así que estamos respaldados en los temas saben no solamente desde lo teórico sino también desde lo empírico que es lo que en definitiva nos va a hacer falta y ha llegado el momento que ojalá que nunca pase, ¿no? Pero sabemos que lo cívico no se puede predecir y otras cuestiones climáticas tampoco con tanta anticipación igual. Qué mejor que contar con un ejército de voluntarios sanjuaninos formados y capacitados y que ha llegado el momento todos hablemos del mismo idioma y podamos dar una respuesta efectiva en el menor tiempo posible. Exacto. Sin duda la cantidad de sanjuaninos que se han inscripto te muestra claramente que el sanjuanino es solidario. Que quiere ayudar, ¿no? Que quiere colaborar. Eso está bueno. Exactamente. Invitamos a que se sigan sumando. Ustedes también están invitados. Recuerden www.voluntariadosocial.sanjuan.gov.ar Hay alguna... Sí. Muy sencilla. Sí. El único requisito es ser mayor de 16 años. Claro. Y sí te vamos a preguntar ahí qué es lo que te gusta hacer. ¿En qué vos podrías aportar? O sea, puede ser un oficio, una profesión, puede ser un saber incorporado y en base a eso a nosotros nos permite clasificar luego en las esferas de trabajo para poder hacer las capacitaciones específicas, ¿no? Y eso nos va a generar un padrón de datos que llegado el momento nosotros vamos a poder contar en base a las necesidades con toda esa información para poder ir convocando y de esa manera ir sufriendo esas necesidades que estén y satisfechas. Bien. Buenísimo, Cristian. Bueno, muchas gracias por atendernos y muy linda la convocatoria. Espero que se sigan sumando sanjuaninos y se sigan capacitando para, como vos decías, ojalá nunca tengamos que, digamos, contar con su apoyo ante una emergencia, pero bueno, está bueno tener todo ese recurso humano preparado y quizás sí contar con su apoyo para algo bueno, ¿no? Para realizar alguna buena tarea de ayuda al prójimo que no tenga que ver por allí con alguna catástrofe, con algún problema aquí en la provincia. Sí, sí. Vale hacer una aclaración. Sí. Ya hemos tenido uso del voluntariado. Para el 19 de agosto cuando saltó saltó lo de Caucepe. Sí. Cruz Roja nos hizo la apoyatura en el levantamiento de datos en el Valle Justo Pecatro 3 y en el Justo Pecatro 1. En la primer fase, en la de a marzo, abril y mayo, Scouts, junto con el ejército argentino, prepararon más de 45.000 módulos alimentarios en los depósitos del ministerio. Bien. Y, bueno, y Acción Católica con Caritas han venido haciendo un programa de voluntariado de acompañamiento al adulto mayor. Y así vamos a ir haciendo actividades. Estas cuatro que te he nombrado han tenido que ver con las organizaciones que ya tienen experiencia y que tenían formación para poder salir al territorio. Pero a medida que vayamos formando más voluntarios, la idea es que puedan ir tomando protagonismo en prácticas reales de lo que se ha aprendido en las distintas capacitaciones. Bien. Buenísimo, Cristian. Muy bien. Nos despedimos. Entonces, Cristian, muchas gracias por la comunicación con Canal 35. No, muchas gracias a ustedes. Les dejo un saludo. Gracias. Bien, gracias. Excelente viernes para vos. Cristian Morales, funcionario de Desarrollo Humano, comentándonos sobre este voluntariado social. Muchísimos sanjuaninos inscritos, ¿no? Muchos sanjuaninos. Sí, por eso le pregunté.